Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te caso dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te perdơi No, 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 no Ya no sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero tú así, así fue Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse a no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto y a veces no hay nada, ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado, de un ser vivido, de un buen amor, que me enseñó, a olvidar y a perdonar Bajestad, bajestad, el anciano, jeje, jeje, claro que sí